La rutina Con esa tonta sensación de libertad Hacia el fondo de ese mundo del que me has hablado tanto Paraíso de glaciares y de bosques polares Donde miedos y temores se convierten en paisajes De infinitos sabedores, de hermosura incomparable Dibujamos sobre un mapa imaginario Autopistas de gran velocidad Nos invade una ilusión desconocida Y nuestra única intención es avanzar Hacia el fondo de ese mundo del que me has hablado tanto Paraíso de glaciares y de bosques polares Donde miedos y temores se convierten en paisajes De infinitos sabedores Los participantes de la cultiva De 60 sancímetros Vamos a hacer la cultura de la caravana Sara Sara ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nos, no, no! ¡Mira!